muy buenas a todos yo soy yuan y hoy estamos en una nueva apertura en un nuevo opening hoy no me estáis viendo las manos no me estáis viendo nada porque entre ellas tengo el producto que vamos a abrir hoy sí chicos aquí tenemos la caja de Zacian shiny Zacian v lo podéis observar ahí vale se ve medianamente bien espero que lo que es el la iluminación se vea decente estoy haciendo cambios en cuanto al tema de la iluminación así que espero que se vea medianamente bien mejor que el anterior o no lo sé iremos viendo ya veremos bueno sin más dilación vamos a proceder abrir el producto no que os parece bueno chicos después de unos cuantos problemas técnicos y haber reventado la caja por aquí este pegamento me cago en su vida o sea a ver si podéis observarlo empezó a romperlo por aquí pero me ha dicho nana imposible y ya pues lo he quitado como he podido bueno el tema es que está abierta y también tengo que nos va a acompañar hoy que no me acordaba la figurita de zamacenta shiny que diréis cómo es posible que la tengas si no has abierto no no la he abierto en vídeo pero aquí tengo la figurita y va a estar por aquí acompañándonos el día de hoy que os parece nos parece que hay mucha sombra parte derecha cierto si hay mucha sombra de la parte derecha vamos a intentar hacer un apaño a ver bueno no sé si mejor no sé si peor voy a esperar que mejor vamos a abrir la caja el cartón lo quitamos no lo queremos el plástico tres cuartos de lo mismo veis ya cada día me cuesta menos y de aquí podemos encontrar unas fundas de vacían en este caso que son transparentes son muy bonitas de hecho tengo las de zamacenta a no está hacían también bueno tengo las fundas también de la otra caja ya os he dicho que abrí la de zamacenta hace relativamente poco tenemos aquí la figurita de zacían shiny a ver que se enfoque mirar lo mirar lo mirar lo mirar lo madre los dientes así parece un pato verdad muy bonito muy bonito la verdad detalles que quieras que no pues marcan la diferencia tenemos los 6 por un lado y 5 por el otro 11 sobres de zenith supremo de crown zenith 11 pedazos de sobres que vamos a aparcar por aquí tenemos también un pin de zacían que es muy bonito también vamos a dejarlo aquí con su parte bueno y de hecho vamos a traer también el pin de zamacenta que lo tengo por ahí eso es espectacular muy bien muy bonito todo y por supuesto por último pero no por ello menos importante zacían v mira del brillo mirar de los colores a ver si no sois capaces mirad 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 qué bonito es zacían shiny chicos me encanta bueno pues vamos a proceder a quitar el plástico meter a zacían y meter a zacían en una funda equilicua y muy bonita la verdad vuestro código aquí tenéis vuestro pequeño código de la caja chicos bueno pues es lo que hay se me ha pasado así que vamos a dejar por ahí a zacían tenemos a nuestro giratina como siempre acompañándonos y vamos a proceder como no ya a la apertura de estos maravillosos 11 sobres 11 sobres en los cuales espero 6 hits más o menos importantes 6 hits vale venga vamos a ello tocar madera chicos tocamos madera y empezamos a abrir vamos con el primero no tengo para tirar al suelo luego se recoge los papeles chicos no pasa nada intentaba arreglarlo pero aquí tenéis vuestro código como digo siempre al revés para no perder costumbre y vamos a hacer el truquito 234 disculpad que me ha acercado la papelera porque así va a ser más fácil para todos y comenzamos energía tipo psíquico un carnivine girafari interruptor de energía el baltoy miau de galar wilmer sinx un corfis y ansi como carta alternativa y puede haber doble hit puede haber doble hit agron holográfico muy bien muy chulo pero me gusta más de ansi y de hecho creo que cuesta más incluso mirando ahí en la mina la mina pirita por ejemplo muy bien muy bonito muy bonito vamos a meterlos en fundas a ambos de ansi por un lado precioso el la verdad y voy a tener que abrir otro paquete de fundas porque voy a acabar el primer paquete de fundas de mi vida o sea se dice muy rápido esto voy a ponerlos por aquí ahí pues por ahí voy a poner las holográficas vamos a apartar las cartas y en serio chicos poca broma primer paquete de bueno de hecho tengo aquí veis este es el plástico donde vienen las fundas tontada pero hey para ser un coleccionista novato me siento orgulloso de este de esta primera hazaña vamos con el segundo sobre vamos 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 que nos vamos aquí tenéis vuestro codiquete también el sinx que se va a ocultar tras cuatro cartas y vamos allá energía tipo psíquico de nuevo un croc croc un ultra ball amigos de isui un sinx corfis pauniar que parece de plastilina estas estas estos artes me son muy curiosos la verdad un sil hoy me llevamos pero pido como carta alternativa muy bonito me gusta este vídeo mes muy cute muy cuqui incluso es posible que lo tenga no lo sé y como como carta rara ricos programming drops y señor todos sobres y cuatro hits pu hábaco papa para ap jajaja disparen los cañones y oficialmente chicos terminamos el sólo de fondas mirad del regguillas V-Astro que... ¡ay! que se me cae que preciosidad me encantan los reflejos que hacen los rayitos estos que tiene a los lados barbaridad, exquisitez muy bien, muy bien y el Bidouf, que lo vamos a guardar también que esta alternativa juraría que forma un mosaico mosaico compuesto por 7 cartas si no me equivoco, no lo sé, pero me parece muy cute Bidouf, pese a tocar los cojones más de lo que debería uy, perdón, como Pokémon que aparece demasiado en los juegos en los que está pues nada más chicos 4 sobres, o sea, 2 sobres, 4 hits que se mantenga si se mantiene ¡ey! me voy aquí contentísimo incluso si nos tocase otra dorada porque esa es de esta colección sería para vaya hacerle una gallolita con los pies al que sea que haya hecho esta caja vale chicos el código vuestro ahí lo tenéis 4 cartas para adelante con marcador de Vastro que vamos a dejarlo por aquí no lo quiero vamos a comenzar con Bisharp hermanos Pozuelo un Ultra Ball Mr. Mime de Galar un Zungern Koffing Orish Salandit Madre mía Toxtricity alternativo de la Galarian Gallery pero que pasa aquí con las alternativas que van 3 sobres y 3 cartas alternativas y ojito que puede haber el tercer sobre seguido con doble hit puede 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 y no hay Casey carta firmada madre mía de mi vida chicos ya no es tanta la emoción por el que me toque el doble hit sino porque llevamos 3 dobles hits seguidos que probabilidad hay de esto chicos bonitas las cartas me gusta más el Toxtricity como carta porque además es un pokémon pero el tema de las cartas firmadas me parece una locura y es una tontada ni siquiera valen dinero pero me gustan mucho voy a guardarlas en fundas porque ya hemos dicho que hemos acabado este último paquete y estamos en nada que buena apertura que buena que es esta apertura yo le doy más de un 3 le doy un 10 vale chicos pues ya las tenemos metidas en fundas como podéis observar y repito vaya locura otro doble hit 3 sobres 6 hits venga quiero esto lo quiero que siga así quiero que continúe voy a dejar aquí la firmada y vamos a continuar vamos a por el cuarto sobre cuarto sobre de pokémon espada y escudo cuarto sobre de la caja de Zazian Shiny disculpad ay vamos muy bien aquí tenéis vuestro código y vamos a pasar las cuatro cartitas por la delante recordar que bueno este sobre ya os comento energía tipo hoja carrito de rescate girafari pink urchin un grooving screlp que es de como se llamaba el ilustrador tomokazu comilla que es el ilustrador que más me gusta personalmente así tipo cuadros muy bien me gustan helioptile casi hacemos otra vez spoiler pero synx como carta reverse un baltoy es el primer sobre en el que no tenemos doble hit y como última carta tenemos un stutland v claro que sí claro que sí es un sobre que nos viene sin doble hit pero no nos puede venir vacío cuatro sobres he perdido la cuenta de los hits ya cinco y dos cuatro sobres siete hits con este stutland v que siendo sinceros es está bien es chulo no es el mejor que me ha salido en la vida pero es chulo por cierto he dejado aquí el v astro cuando he puesto las fundas a las cartas de toxtricity de casey porque porque sí porque quiero quitarlo de ahí y dirás ¿cómo que quieres quitarlo? pues tienen que salir hits vamos a ello vamos a por el siguiente quinto sobre ya de hits vamos muy bien ya me espero varios sobres vacíos no os voy a mentir o sea una parte de mí los espera y otra espera que no ocurra así que bueno igualmente vamos a por todas ahí tenéis vuestro código ¿no sabéis dar los derechos? no los voy a dar derechos si los queréis le dais la vuelta a la pantalla no principalmente porque así tapo el QR y los que lo sacan con el QR pues no se lo llevan no con el QR un poquito de curro gente no me gustan las cosas fáciles venga energía tipo agua interruptor de energía ay os iba a decir algo ahora os lo digo croc croc lunaton un pauniar cricquetot shinks mister mine de galar un shunker como carta reverse alternativa un altaria de la galarian gallery en una casita ahí esperando para irse a dormir que mono y como carta más rara tendremos un doble hit zarude holográfico doble hit de nuevo chicos madre de dios cuatro dobles hits que si que este zarude me salió me salió en el último vídeo me quiere sonar pero este altaria es muy bonito ah es de lana no me había fijado en el detalle es una altaria de lana y algodón que bonito si señor ole otro doble hit voy a meterlos esta vez en fundas otra vez bueno esta vez en fundas otra vez creo que está mal dicho no me hagáis mucho caso chicos soy medio bobo vale vale pues voy a dejar altaria por aquí cuatro alternativas de la galarian gallery que llevamos ya poca broma se dice muy rápido pero 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 chicos pero pero y la tercera holográfica y la que menos me gusta teniendo en cuenta que es la única que tengo repetida hasta el momento el bidouf ya os he dicho no estoy muy seguro me quiere sonar de que la tengo pero es que como he visto que ha salido en tantas aperturas pues tampoco me atrevo a tirarme el triple por cierto lo que os quería comentar tengo un canal de twitch vale lo tenéis en la descripción desde que inicié este canal como tal el tema es voy a ser más constante aquí en youtube y voy a ser más constante con las aperturas que con otra cosa pese a ser solamente una vez a la semana ¿por qué? porque no tengo tiempo porque no todos los días me apetece hacer directo y porque no todos los días me apetece crear contenido es así de simple vuestro código entonces os recomiendo que me sigáis en twitch porque de vez en cuando sí que entraré en directo pero no prometo nunca cuando porque en ese sentido soy un tanto dejado un tanto pues yo voy a mi bola y me gusta hacer mis cosas y tener tiempo para mí entonces seguirme por twitch que si os mola mi forma de comentar sobre todo y bueno en general allí encontraréis cositas ricas bueno vamos a continuar con la apertura energía tipo psíquico o sea siniestro un graveler captura pokemon pink urchin un jungos cherubi starly un cambio claro que sí execute un carrito de rescate como carta reverse y como carta más rara tenemos un dragalge primer sobre vacío chicos nada mal teniendo en cuenta que llevamos seis sobres seis sobres cuatro de ellos con doble hit y luego el del studland o sea muy bien muy 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 bien de hecho tres siete y dos nueve nos faltarían dos hits para hacer a hit por sobre o sea y quedan contando este cinco sobres por abrir ahora cuatro porque este está abierto ya jeje venga vuestro codiguete ahí lo lleváis mochuelos uno dos tres cuatro energía tipo eléctrico botas de expedición un luxio aspiradora perdida corfis búsqueda de energía un saizer riolu jungus jungus o jungos yo le digo jungus por la doble o super ball como carta reverse y como carta más rara del sobre tenemos un miu v ay que bonito que bonito no sabía que estaba miu en esta colección no tenía ni idea y que perreciosidad de cartas y futurista ay que bonito que bonito que me llevo al studland chavales que me llevo al studland que que me lo llevo no 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 studland no hay quieto es que claro lo estoy haciendo sin mirar no veo esa zona en lo que es la pantalla y estoy mirando a la pantalla que bonito mío precioso precioso venga más aperturas así gente más aperturas así guau guau espero que sea porque hayáis tocado madera eh venga este veastro que lo quiero quitar va una dorada ahí tiene que ir una dorada un arceus venga a ser posible venga abrimos el sobre casi lo abro fuera de cámara porque soy así de bobo venga vuestro codiguete vamos allá un dos tres cuatro otro marcador y este marcador que nos quiere decir que vienes con una carta de oro el marcador veastro lo dejamos con el marcador amigos de sino gloom superbol jungu cherubi execute recuperación de energía un emolga marip como carta alternativa de la carla arian gallery que este marip si que nos salió en la anterior apertura pero igualmente me parece una preciosidad de pokemon y como carta más rara del sobre tenemos una energía holográfica como diría el cr vámonos 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 chicos mirad que bonito a ver si se aprecia veis las pokeballs pero cuando giras veis energía tipo acero y hay pokeballs y energía tipo acero y pokeballs veis es espectacular ese detalle ese detalle me encanta me parece chapo chapo joder tan chapo que me he vuelto a quedar sin fundas tío se ha sacado un puñadito no sé exactamente cuántas habré sacado a ver voy a quitar estas porque ya estamos empezando a quedarnos sin sitio en la mesa eh chicos y esto siendo sinceros me gusta voy a quitar ya los ube astro voy a dejarlos por ahí apartados lamento los golpecitos que le doy al brazo de la cámara lo lamento mucho pero son sin querer y estoy cogiendo todo el rato al revés las las jodidas fundas tío bueno nada mal nada mal voy a tocar un poquito de hecho la cámara para kilicua para que veáis mejor todo porque esto es una barbaridad bueno de hecho voy a dejar aquí la energía porque ahí en medio he dicho que va la dorada aquí viene la dorada si no hay dorada no se llena venga vámonos antepenúltimo sobre es decir con este quedan tres ahí va ahí va que este no se quiere abrir bueno lo abrimos como se deje estupendo venga vamos allá el código de vuestro os lo doy así no os lo doy al revés si os buscáis la vida venga uno dos tres cuatro también recordaros que durante este vídeo bueno durante todos los vídeos hay cuatro códigos escondidos desde hace dos vídeos creo o tres cuatro códigos escondidos mirad por ejemplo aquí va a aparecer uno ahora ¿veis? así aparecen bueno vamos a comenzar tipo lucha el tipo lucha dijimos que nos daba suerte así que vamos a rezar por el tipo lucha amigos de xino gloom venga la dorada superball un larvesta odys seal una potion aaron uy deoxys v astro alternativo de la galarian gallery parece que he entrado en bucle ¿verdad? dios no no te creo pero ojito porque puede haber un segundo hit que es un 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 poco de decepción la verdad pero que barbaridad de deoxys chicos que es precioso no no sé lo que vale pero ah uy uy miradlo ah que bien que bien chicos que bien vamos a bajar un poquito la energía dos v astro en esta caja eh dos v astro en esta caja más la energía holográfica más cinco alternativas bueno cinco de la galarian gallery y quedan dos sobres todavía para flipar para flipar vamos allá vamos a poner el penúltimo sobre sin más dilación que bonito me parece esto que está ocurriendo venga ahí tenéis vuestro código los códigos que los tiro directamente porque para que los quiero no los quiero para nada energía tipo agua amigos de isui aspiradora perdida un luxio yungus un cherubi execute recuperación de energía emolga emolga como carta reverse amigos de sino y como carta más rara del sobre tenemos un tangro segundo sobre completamente vacío llevamos cuatro de ocho sobres con doble hit cuatro de esos ocho sobres con un solo hit y dos de ellos sin hit o sea muy bien muy bien y a ver que nos depara este sobre decantará la balanza o no la decantará a ver la balanza está decantadísima llevamos más hits que sobres creo dos cuatro y cinco nueve y tres doce y este trece llevamos trece hits en once sobres chicos superadlo superadlo venga si lo superáis os doy la enhorabuena vamos a ello energía tipo siniestro aspiradora perdida un lyron amigos de sino sil poción un aaron un corfis búsqueda de energía como carta reverse tenemos un una energía reverse claro que sí claro que sí ole ole y ole y puede haber doble hit en este último sobre ay 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 no es otro yan mega pero nada mal chicos nos vamos con un hit al menos que es esta energía reverse otra vez que cojo la funda del ay si el que nace bobo muere bobo no pasa nada pues tenemos estas dos energías no ha salido una de oro tampoco me salió en la de Zamasenta cuando la abrí en casa pero nada mal no está nada nada pero que nada mal pues nada chicos vamos a hacer el pequeño recuento así rápido de lo que nos ha salido rápidamente y de menor a mayor para mí tenemos las dos holográficas básicas como son Zalude y Agron tenemos a Casey que es la holográfica confirma también tenemos por aquí la energía reverse y ya que está cogida la pondría como más especial para mí pero voy a coger la energía holográfica es que veis mira ahí se ve ahí se ven las pokéballs y aquí se ve la energía en plan ahí lo veis lo veis ahí ahí se ve Dios que barbaridad luego tenemos como cartas V tenemos al Stutland y al Mew que Mew me parece precioso pero preciosísimo la verdad muy bonitas tenemos como cartas alternativas al Marip que es repetida pero no me quejo tenemos al Altaria de lana muy bonito a Toxtricity en un bar de rockeros a Alviduf que esto forma parte del mosaico y a Diancy en la mina pirita hemos dicho por ejemplo me parecen muy bien estas 5 alternativas que me han salido y me gustan bastante o sea nada nada mal luego también tenemos por otro lado tanto a Regigigas como al Deoxys V Astro que vaya dos cartas vaya par de Mastodontes y muy bien muy bien no sé cuánto habrá salido el total de en cuanto a precio de lo que es la caja pero bueno ya contando entre la carta V que te viene ya no voy a contar ni siquiera hits que son bastantes entre la carta V promo que te viene entre la figurita de Zacian el pin de Zacian las fundas que sinceramente no son muy bonitas lo que es el arte pero la funda está muy bien es transparente y se ve la carta nítida muy bien muy bien producto recomendable para comprar recordamos las cajas promocionales de Zamacenta y de Zacian Shiny la de Zamacenta también me hubiera gustado poder abrirla en vídeo pero bueno que se le va a hacer chicos familia no os lo digo así aprovecho ya que ha salido la semana pasada salió la la película de Fast and Furious X pues familia es lo que hay pues nada chicos espero que os haya molado este vídeo abriendo cartitas espero que os suscribáis y que le deis a like si es que ha sido así nada pasaros como os he comentado antes por mi Twitch si es que os molo comentando porque es lo que hago allí y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos ah por cierto recordad sed felices chao 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 Gracias por ver el video.